Recordad que no saben quién soy, esto es una cuenta que he robado Hola, puedes buscar en tu barra del buscador Portugal Tienes 25 segundos para hacerlo y te doy 500 bits Portugal, ¿pa' qué quieres que busques Portugal, bro? Esto es raro Vale, vamos a ello Hola, ¿puedes buscar Portugal en tu barra del buscador? Salen banderas exclusivas según la región que busques Eres un jefe, siempre veo tus directos Este tío, este tío, o me quiere trolear Y ahora saldrá mi dirección de casa O no entiende una mierda, que busque Portugal en el buscador Pues, ¿sabéis qué? Mierda, no he piqueado, no he piqueado, no he piqueado Bueno, chicos, que no sale p***a Ampeter, espabila, campeón